Vuelve el fútbol de la segunda división profesional y en la jornada cuatro del clausura dos mil trece Lodos de la Universidad de Colima contra Dorados Fuerza Wash Sábado nueve de febrero, cuatro de la tarde, Estadio Olímpico Universitario Ven y apoya al equipo de casa Universidad de Colima, Televisión Universitaria, Universo FM Universo FM, invita, sigue la transmisión en vivo a través de www.ucol.mx Y en el noventa y cuatro punto nueve FM, Universo FM